vale no me acuerdo de nada hace muchísimo tiempo la verdad es que no me acuerdo de nada el tiempo me daba igual no que tenía un esta está guay y ya está vamos a ver qué tal y vamos por aquí recuerdo que compramos una fruta milenaria o sea ahí tenemos una fruta milenaria tenemos pimentillos y a ver un segundo que no me acuerdo de nada vamos a bajar el volumen ok de esto hacía falta más jodidas no no hacía falta así que vamos a guardarla por aquí tenemos jodida por ahí guardada vamos a regar que es así que es importante regadera es viernes también deberíamos de ir a comprar a lo mejor así la vendedora ambulante tuviese algo interesante perro te puede quitar seas estamos haciendo lo más divertido del juego que es regar es mega ultra divertido si tenemos todas estas patatas para cosechar muy bien tenemos patatas que creo que no nos hacen falta ya voy a mirarla no nos hacen falta pero me gustaría saber lo que sí no hace falta de esto nada hay que hacer la pecera ya ya menos de esto tampoco podemos conseguir nada no y la hidromiel el vino el zumo y la cerveza pálida ok pues voy a vender todo esto porque patatas teníamos guardadas una patata de oro y aquí teníamos patatas guardadas no tenemos cinco patatas vamos a guardar 10 por si acaso en un futuro no hicieran falta pero creo que no vale tenemos fresas por aquí también plantadas que podemos comprar pocas porque justamente me gaste el dinero pero no pasa nada se irá recuperando poquito a poco y además con la venta que vamos a hacer ahora de patatas van a venir genial vamos a ir rápidamente a la vendedora ambulante de lo que tiene para nosotros y después vamos a ir a pierre a ver a ver lo que hay mira nuevos regalos dos hamburguesas ni tan mal voy a ver cuánto cuesta lo de los pollos otro edificios 4000 pero para verano necesitamos oro para poder comprar el tema de las nuevas plantaciones así que ahora mismo no a ver si en verano ya podría podríamos dejar lo de los pollos hechos aunque ya creo que no hace falta no es obligatorio para poder conseguir para poder conseguir el centro comunitario necesito cobre pero bueno vamos a ir al nivel 60 no me acuerdo si salían motos ah mira cobremos conseguir para hacer uno así que guay guardamos todo esto lo dejamos eso ahí esto que es esta ocuamarina esto es lo de las plantaciones estas y vamos a hacer va es que se necesita dos lingotes tenemos y que hacía falta lingote y madera dos vamos a hacer tres ahora mismo si salen bichos bueno esperaba uno o dos muerto ese es igual este no es igual no sé cuál era el arte lo ponemos ahí y ya está vale dos momentos bichos que siempre nos da algo interesante fibra vegetal que hace papá ok cogemos esto lo guardamos todo eso por ahí y listo aparece vamos al perrete y nos dormimos ah mira agricultor nivel 5 ranchero los productos animales valen un 20% más los cultivos valen un 10% más ahora mismo como no tenemos animales cogería el labrador la verdad a la larga saldría mejor el ranchero porque los productos animales claro tú después ya no vendes los cultivos tú ya vende a lo mejor pues yo que sé si hace vino si hace mermenada o cualquier cosa ya que has fabricado ha producido algo con los cultivos el producto animal pues siempre va a ser el producto animal así que siempre lo vas a vender y siempre pues vas a conseguir un poco más pero bueno cogemos este que me estaría dando ya que ese es el que el que nos combina ahora mismo más adelante pues ya otro será mejor pero bueno como después en un futuro lo puedes cambiar lo puedes cambiar toda la vez que tú quieras el día 27 perfecto el tiempo me da igual vale yo creo que regar ya no va a servir para nada bueno si tengo que regar hace ya mucho que no me escribe cielo en casa todo sigue igual te echo mucho de menos con cariño mamá post data he encontrado un sobre con algo de dinero que te dejó tu abuelo en todo vuelo vale gracias y vamos a regar lo que viene siendo mi no sé si regar la sandía en la fresa la voy a regar por por si acaso mañana me diesen algo lo ponemos bueno de día el perrete y la fresa no han dado sus frutos una pena la verdad esperaba tener algo de frutos de la fresa la verdad vamos a poner hacer el cobre hoy no hay que regar eso es lo bueno vale no tenemos más cobre para hacer pues uno de hierro y listo hay que mejorar el pico lo más importante y la regadera lo demás no no corre tanta bulla vamos a completar este esto lo tengo completado ah y vamos a desbloquear este el del autobús a ver lo que nos pide vale trampas desbloqueamos el tablón y el de arriba no bueno vamos a mirar el tablón resina vino pata de conejo pata de conejo heno trigo 10 huevos cualquiera leche 10 leche cualquiera y harina de trigo harina de trigo remolacha amaranto girasol pluma de pato arándano y lombarda la oh guau 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 que a esta gente se le han ido se le ha ido muchísimo la bueno espérate que no has dejado el beso soy retrasado y no dejo eles o el aquí no se le ha pirado y se le ha pirado muchísimo corral ya porque construir edificio ah bueno que puedo hacer ya también establo permite moler el trigo las remolachas y el arroz la piscifactoria hacía falta verdad si hace falta huevas bueno vamos construyendo porque me estoy viendo agobiadete 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 vamos a ver dónde vas luego te vayas allí abajo porque esto lo tienes que estar visitando todos los días ponerlo ahora mismo de momento ahí y ya pues lo iremos haciendo ya que no puedo tengo una vida y no puedo saber qué horario exacto voy a poder jugar vale entonces pues ya está inventario lleno tú me ha venido justo con el inventario vamos a guardar todo para que veáis vamos a ver todo esto esto también tirachina va adentro esto lo voy a guardar ahí también grano de café y lo de gunter ahora me lo llevaré esto va en los peces esto va en los de los peces y listo no grano de café va ahí aquí esto va aquí vamos a poner hierro cel vamos a dejar el hierro haciéndose rollo de artefacto esto hay que llevárselo a gunter y esto va para adentro pues listo lo dejamos para aquí espero que os haya molado vamos a dormir con para ver el día del verano el primer día de verano y amanecemos es veranito vamos a ver qué tal todo podrido como se esperaba todo chuchurrido que es decir y vamos a echarle la foto pertinente que siempre he hecho al principio de cada temporada en todas mis granjas así que lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado y si no lo estáis viendo en twitch en que ahí podemos interactuar más directamente y lo estáis viendo en youtube se agradece cualquier comentario porque el like y cualquier forma de interactuar conmigo pues yo lo agradezco un montón y ayudáis un montón al canal y nada más que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao